Continuamos en Observatorio con una conversación sobre la Agenda Nacional en materia de Ciencia, Innovación y Tecnología. Estamos platicando con los doctores William Lee, del Instituto de Astronomía, y Rosaura Ruiz, directora de la Facultad de Ciencias, ambos de la UNAM. Estábamos entrando, creo, a un tema que es muy importante, que es cómo vincular el bienestar de la gente con el desarrollo científico y tecnológico. Somos un país que, en general, ha vivido de espaldas a la ciencia en términos de los apoyos que se han dado. Si uno revisa qué porcentaje del PIB se le daba a la ciencia en 1980, pues descubrimos que es uno similar al que le estamos dando ya entrada a la segunda década del siglo XXI, William. Bueno, yo creo que uno de los puntos más importantes es precisamente este de cómo relacionarse con el sector productivo en el país y cómo ese puede tener beneficios para la población. Porque si no, nos quedamos unos en la torre de marfil y otros comprando las cosas afuera y no hay comunicación. En general, muchos de los desarrollos científicos requieren de instrumentación, de medición, de diferentes tipos, muy especializados. Y tener la capacidad de fabricar esos instrumentos, pues no lo hace generalmente un instituto de investigación, lo tiene que comprar en otro lado. En el sector médico, en el sector de cómputo, electrónica, óptica, lo que quieras. Y entonces, si hay una exigencia de esos proyectos en la industria nacional, pues la industria se desarrolla. Porque ellos ven que hay cliente y le van a invertir a eso y lo van a sacar adelante. Y la inversión que ellos hagan en tener esa capacidad tecnológica y de recursos humanos, pues después la van a poder comercializar para otras cosas. Las cámaras con las que nos están, es el ejemplo que siempre doy, las cámaras con las que nos están filmando, tienen una cierta calidad en las lentes y en cómo están haciendo para la imagen. Si quieres hacer lo mismo para un telescopio, pues la lente tiene que ser 50 veces más precisa en su pulido y en sus recubrimientos y en sus acabados. Entonces, si puedes hacer un telescopio, puedes hacer cámaras para esto y venderlas al sector comercial. Es un ejemplo que va a tener beneficio, que alguien va a tener empleo, va a haber una empresa en una ciudad que está teniendo actividad económica y eso es de beneficio para la población local. Local, y no comprarlas a la fábrica Canon en Japón. Como las vacunas, que antes se producían en México y que éramos autosuficientes en las vacunas que en ese momento había. La crisis de 2009 fue contundente, ¿verdad? Y ahora, con la influenza, entendimos, yo creo que los mexicanos, en gran escala, entendimos la importancia de la ciencia. Ese es también, como él pone un ejemplo de astronomía. Pues sí. A mí este ejemplo me gusta mucho porque lo vivimos todos los mexicanos. Hubo un virus y respondimos a la ignorancia. Como no sabíamos qué era, cerramos todo, nos prohibieron a los hombres usar corbata y a las mujeres españoletas, etc. Se hicieron una serie de cosas que en ese momento eran necesarias porque no sabíamos con qué contendíamos. Tuvimos que mandar el virus a identificar a Estados Unidos y a Canadá. Se tardaron en decirnos, no, 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 no es tan peligroso, no es letal, excepto para alguna gente con diabetes, embarazada, etc. Pero ya se calmó todo. Pero ya habíamos dado un golpe tremendo, tú como economista lo sabes, al Producto Interno Bruto. Porque se detuvo el comercio, se detuvo el turismo, etc. Y siempre insisto, reaccionamos a la ignorancia. Hoy, después de ese evento, está preparado muchísimos laboratorios, bueno, no muchísimos, varios laboratorios en el país, incluido en la UNAM, que por cierto, ya estaba desde entonces, pero no mandaron el virus a la UNAM, lo mandaron al extranjero, para reconocer un virus, de qué nivel es, qué puede ocurrir, cómo evolucionó, de dónde surgió, de cerdos, de aves, de humanos, etc. Esa es la importancia de la ciencia, si yo la podría marcar. En salud, es donde más claramente tenemos todos, más claramente podemos ver la necesidad del desarrollo científico autónomo. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir esto? La parte tecnológica es la producción de vacunas. Nosotros tuvimos que importar las vacunas. En México tenemos las condiciones para estudiar el virus, para hacer las vacunas, que falta inversión. Inversión, aquí sí, completamente de acuerdo con lo que dice William, necesitamos de empresarios que se interesen en producir para México, en México, y no simplemente que importemos, porque tú sabes lo que cuesta importar, le tienes que pagar al que hizo el conocimiento, le tienes que pagar en lugar de que tú te quedes con los recursos, porque tú lo produces y hasta lo podrías exportar. Esa es la falta de visión del Estado mexicano. Yo creo que hay áreas que están muy claramente identificadas en el documento, y mecanismos, ahorita que dijiste eso de incentivar a los empresarios, mecanismos muy claros para dar estos incentivos. Porque, pues claro, resulta comprensible que es difícil convencer a alguien que invierta recursos en algo que a la larga, si su negocio es el comercio, no le va a rendir nada. Entonces, el Estado también puede dar incentivos y apoyos para que las empresas participen en estos desarrollos. Y las áreas son importantísimas, dijiste salud, otras, alimentación, protección civil o de las inundaciones que decía hace rato, la energía, somos un país con petróleo, con sol, con viento, con mareas. Es inadmisible que no tengamos un programa de desarrollo de energías alternativas a los hidrocarburos. Todos los años vemos las inundaciones en el sureste. ¿Por qué? Por falta de planeación de dónde se urbaniza, de cómo se construye, de las presas, de que no se sabe, bueno, sí se debería saber, de predicciones de precipitaciones, pero no se tiene un sistema de control y de monitoreo adecuado. De alimentación, yo creo que siempre digo, vamos a ser autosuficientes en alimentación, sí o no. ¿Quién se va a preocupar por ver si el maíz se comporta de tal manera o de tal otra? Para un país como el nuestro. Pues no creo que sea en Finlandia. O sea, si no lo hacemos nosotros, vamos a depender de lo que nos digan otros, sobre algo que es un problema claramente local. Además tenemos el país de los más obesos del mundo con una desnutrición también tremenda. Se convierte, si lo miras en esa óptica, se convierte en un problema de soberanía nacional, básicamente. Y también está visto explícitamente en la agenda. O hacemos estas cosas ahorita, o dentro de 40 años, pues ya soltamos las rendas y nos cruzamos los brazos, porque ya va a ser demasiado tarde. Bueno, ahí que Ciro sabe mucho de esto como economista. Yo creo que aquí hay un gran problema. México, dije antes, tiene una comodidad científica de alto nivel, una producción respetable para el tamaño de esa comunidad. Pero en desarrollo tecnológico estamos mucho más atrasados. Ahí creo que no hemos despegado, salvo ciertos casos de éxito, pero no corresponde al tamaño del país. Pero ¿cuál es el problema? Mira, el gobierno del presidente Fox y el de Calderón invirtieron ahí muchísimo más dinero que en la ciencia. Confiaron en las empresas. Entonces se invirtieron aproximadamente 20 mil millones de pesos. Te puedo decir, por comparación, que los científicos en Conacyt recibimos alrededor de 600, 800 millones al año, más o menos, para todas las actividades del país en ciencia básica. Aquí se invirtieron cercano a 20 mil millones de pesos. ¿Cuáles son los resultados? Niños. Porque eso sí que yo creo que es muy importante para la agenda. En la agenda se plantea que haya desarrollo tecnológico, por supuesto, innovación, en coordinación de la investigación científica con las empresas. Es decir, que haya desarrollo tecnológico de base científica, que es lo que te produce recursos a nivel mundial, la exportación y la aplicación de conocimiento en tu país. Pero ¿qué pasó? No logramos prácticamente nada. Me preocupa muchísimo esta parte. Porque creo que tenemos que hacer un grupo que discuta cómo se puede hacer desarrollo tecnológico de base científica seriamente y no perder los recursos, como en la mayor parte de ellos ocurrió en esos dos sexenios. Por supuesto, porque trasladar recursos a públicos, a empresas que no hacen innovación, sin ningún compromiso. Sin devaluación. Exactamente. Eso fue lo que pasó. El asunto es definir cuáles son las metas y poner condiciones que te van a ayudar a hacer esto. Otra vez, digo, perdón por el parcialismo, pero tengo los ejemplos cerca. En el caso de investigación en astronomía en España, hace cuarenta y pico de años, la comunidad era prácticamente inexistente, muy pequeña. Se dieron a la tarea de arrancar y crear una comunidad y desarrollarla a través de proyectos de infraestructura de observatorios, en este caso, en las Islas Canarias. Y parte de las condiciones que pusieron fue, pues la inversión tiene que ser de empresas españolas, a tal porcentaje mínimo. Hubieran podido ir a Alemania o a Inglaterra o con los Estados Unidos a comprar ciertas cosas, pero tomaron la decisión consciente de decir, bueno, no, las vamos a desarrollar nosotros. El precio que pagaron, en ciertos casos, fueron retrasos, porque las empresas no estaban necesariamente listas para hacer esas licitaciones y cubrir con esas especificaciones, pero ya lo lograron y ya están. Entonces, tienen una comunidad grande que ha hecho infraestructura sin comprarla de fuera, con empresas españolas y que ahora les permite competir con esas mismas empresas por licitaciones internacionales para otros proyectos. Ojalá hubiéramos empezado por lo mismo para los observatorios que tenemos. Y entonces eso fue que se impuso una visión del Estado, en conjunto con la comunidad, de decir, bueno, ¿sabes qué? No, espérate, lo vamos a hacer así. Lo podrías tener más rápido, pero... De desarrollo científico vinculado a la soberanía nacional y al desarrollo del país. Vamos a ese tema, hacemos una pausa, el tiempo vuela en televisión, pero vamos a regresar a un bloque más en esta conversación sobre ciencia, innovación y tecnología. Quédese con nosotros. ¡Gracias!